Los Muppets están de regreso con una nueva película. Llena de sorpresas, con tus personajes favoritos y un buen rock and roll. Walt Disney te brinda una fantástica aventura. Todos quieren impresionar y se han reunido para deslumbrarte. Jason Segal, Amy Adams, Kermit the Frog y Miss Piggy. Los Muppets, en Cablevisión On Demand. ¡Gracias!